Música Bienvenidos La teoría nos dice que si tenemos una función P de X Definida como el producto Entre dos funciones F de X y G de X Su derivada Es igual A la derivada de la primera función Multiplicada por G de X Más F de X Multiplicada Por la derivada de la segunda función En este video vamos a hacer la demostración De la derivada De un producto Para esto vamos a dejar enunciada La función P de X Definida como el producto de dos funciones Y la derivada a partir De la regla del producto Y vamos a hacer la demostración A partir de esta función Recordemos Que la definición De derivada como función Nos dice Que la derivada de una función Es igual al límite Cuando H tiende a cero De F de X Más H Menos F de X Sobre H Aplicando esta definición A esta función Entonces Obtenemos Que la derivada de P Es igual Al límite Cuando H tiende a cero De F de X Más H Por G de X Más H Menos F de X Por G de X Todo esto Sobre H Como algebrádicamente No podemos separar Estos productos Entonces Vamos a recurrir Al álgebra Para esto Vamos a tomar Esta función Definida como el límite Cuando H tiende a cero De F de X Más H Por G de X Más H Menos F de X G de X Todo Sobre H Y vamos a sumarle F de X Más H Por G de X Menos F de X Más H Por G de X Observemos Que al ser Estos dos términos Iguales Se anulan Entre sí Esto nos da Cero Esto implica Que no estamos Afectando La función Como tal Sino La forma De escritura Ahora Vamos a proceder Para llegar A esta propiedad A operar Algebrádicamente En el numerador Operar Algebrádicamente Implica Que vamos a Determinar Un factor común Entre esta función Y esta función Y un factor común Entre estas dos funciones Esto nos queda De la siguiente manera El límite Cuando H Tiende a cero De F de X Más H Que multiplica A G de X Más H Menos G de X Más G de X Que multiplica A F de X Más H Menos F de X Todo esto Sobre H Aplicando las propiedades De las fracciones Y los límites Podemos reescribir esto Como El límite Cuando H Cuando H Tiende a cero De F de X Más H Que multiplica A G de X Más H Menos G de X Todo sobre H Más El límite Cuando H Tiende a cero De G de X Que multiplica Que multiplica A F de X Más H Menos F de X Todo Sobre H Si continuamos aplicando Las propiedades De los límites Esto lo podemos reescribir Como El límite Cuando H Tiende a cero De F de X Más H Por el límite Cuando H Tiende a cero De G de X Más H Menos G de X Todo sobre H Sumado El límite Cuando H Tiende a cero De G de X Por El límite Cuando H Tiende a cero De F de X Más H Menos F de X Sobre H Si evaluamos este límite Nos queda F de X Más cero Multiplicado Ahora Observemos que Este límite Corresponde A la definición De derivada Como función Es decir Esto Lo podemos reescribir Como G Prima de X Más El límite De G de X Cuando H Tiende a cero Pues es la misma G de X No hay una H Donde evaluar Multiplicado Observemos Que también Este límite Corresponde A la definición De la derivada Como función Es decir Esto lo podemos Reescribir Como F Prima De X Podemos Observar Entonces Que Cuando tenemos Una función Definida Como un producto Entonces Su derivada Se resuelve Aplicando Simplemente Esta regla Porque F de X Más Cero Corresponde A F De X Y como La suma Es conmutativa Entonces Esto lo podemos Escribir Como F Prima de X Por G De X Más F De X Por G Prima de X Que es lo mismo Que tenemos Como la regla Del producto Ahora Que hemos demostrado La regla Del producto Hagamos un ejemplo Para este ejemplo Entonces Vamos a Recordar Que si la función P de X Está definida Como el producto De dos funciones La regla De la derivación Dice Que la derivada De P de X Es igual A la derivada Del primer término Multiplicada Por el segundo Más El primer término Multiplicado Por la derivada Del segundo Para nuestro ejemplo P de X Es la función X a la 2 Multiplicada Por el seno De X De donde La derivada De P de X Es igual A la derivada De la primera función O sea 2X Multiplicada Por G O sea Seno De X Y le sumamos X a la 2 Multiplicada Por la derivada Del seno Que es Coseno De X Y así Mediante Esta simple regla Podemos obtener La derivada De un producto De funciones Espero que esta demostración Y este ejemplo Hayan sido Lo suficientemente claros Para todos Para que puedan Seguir profundizando En su estudio Del cálculo diferencial De soja Gracias por ver el video.